Vamos a, en estos momentos, a hablar de la Secretaría de Salud con la psicóloga Teresa Jesús de Toledo. Un tema muy interesante para todos los padres de familia, porque vamos a hablar de la violencia en la niñez y en la adolescencia. Psicóloga, bienvenida a este día. ¿Me ayuda con el micrófono? Por permitirnos estar aquí hoy. Bueno, hablar un poquito de la violencia y su impacto que tiene a nivel emocional, a nivel físico, psicológico, tanto en niñas, niños y adolescentes, es algo importante hoy en día de considerar. Estamos hablando de situaciones de maltrato, de omisiones, negligencias, de abusos que tienen que ver no solo con el aspecto psicológico, emocional, sino también el físico, ¿no? Y aquello que raya incluso en los temas de abuso sexual infantil, en la niñez o en la adolescencia. Entonces, al respecto, nosotros queremos también hablar hacia la población en general, de qué son los factores que de alguna manera intervienen en estas situaciones, ¿no? Desde las diferentes etapas de vida y cómo afectan o repercuten estas situaciones de violencia. Si nos centramos en los aspectos de la infancia y de la niñez, pues vamos a ver que hay afectaciones a nivel del desarrollo físico y emocional del niño, de la niña, respecto a estas figuras de apego. Nosotros cuando nacemos, cuando venimos a la vida, tenemos estas figuras de relación importante a las cuales nosotros nos apegamos, ¿no? Mamá, papá, algún cuidador, cuidadora que está presente en este desarrollo emocional. Entonces, si parte de estas figuras generan estas situaciones de violencia, pues entonces la connotación que tenga este ser, niña, niño, desde su infancia, para con la relación que establece, no solo para consigo mismo, sino para con el mundo, pues se ve deteriorada y distorsionada, ¿no? Si a eso le sumas, si hablamos de algunas agresiones físicas, lesiones, golpes, maltratos, pues vamos a ver esta repercusión no solo en la vida presente de ese ser, sino en el desarrollo evolutivo de su vida, en su fase infantil, adolescente y hasta en la edad adulta, ¿no? Siempre lo hemos dicho, los pequeñines son como esponjas, ellos absorben todo el conocimiento e información de lo que ven y estamos viviendo una época muy complicada en donde, pues la violencia está a la vuelta de la esquina, hablando de la violencia familiar y que en ocasiones, pues bueno, el padre puede violentar a la madre o viceversa y los niños también reciben esa información. Sí, mira, aquí algo de lo que tú comentas es muy importante de destacar. Bueno, decimos luego que son testigos de la violencia, la realidad es que son víctimas directas de la violencia porque al estar mirando que papá o que se dan estas situaciones de violencia al interior de la casa, en la familia, los niños o las niñas también están siendo afectados emocionalmente respecto a esto que están mirando o presenciando. Entonces, igualmente es necesario el apoyo o la ayuda que se les debe de ofertar para restablecer estas situaciones que le aquejan, como pueden ser miedos, angustias, pesadillas, problemas en futuros con el desempeño académico, la desatención a nivel escolar, problemas de conducto, irritabilidad, que puedan estar manifestando estos niños, niñas, adolescentes como consecuencia de haber vivido o presenciado una situación de violencia. ¿Cuál sería la recomendación a todos los padres de familia que nos ven en estos momentos para estar pues mucho más al pendiente de la integridad de los niños? Pues mira, de entrada vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? Hoy este hacinamiento, estas condiciones de pandemia, pues restringen más la posibilidad de poder ofertar, de salir, de poder vivenciar en espacios recreativos o la escuela, que puede ser una misma área de salida o de diversión o de aprendizaje para estos chicos, chicas. Entonces, la recomendación inicial es que, pues no haya violencia, ¿verdad? Si la hay, es buscar apoyo. La Secretaría de Salud cuenta con diferentes servicios de atención, atención especializada a la violencia, que están pues aquí en el centro, en Maximiliano Dorantes, en Tamultedelicias, en el Poblado Luis Gil Pérez, en los hospitales de alta especialidad, Rovirosa de la Mujer, Hospital del Niño. Y si hablamos de municipios, pues hablamos de Encárdenas, Cunduacán, este, Huimanguillo, Comalcalco, Nacajuca, Tacotalpa, Tenosique, Jonuta, que cuentan con estos servicios de atención especializada. Si yo estoy viviendo una situación de violencia, es importante que yo busque ayuda, porque solita o solito no voy a poder salir de la situación, y entonces necesito de esta persona especializada que me pueda brindar el apoyo, la orientación y, pues, acompañamiento a todo este proceso que se requiere. Y es que comenta algo muy importante, psicóloga, creo que en ocasiones no solamente las mujeres, sino también los caballeros, cuando están viviendo alguna situación de violencia, tienen miedo, tienen miedo a hablarlo, tienen miedo a platicarlo, por el mismo temor que les puede generar la persona. Pero hay que recordar que, bueno, al menos en el tema de la Secretaría de Salud, nunca están solos. Sí, no estamos solos, no estamos solas. No estás sola es una, de hecho, es un eslogan que se promueve mucho, por una vida libre de violencia. Ahorita viene justamente un evento conmemorativo para seguir trabajando acciones a favor de una vida libre de violencia que se conmemora el 25 de noviembre y que justamente estamos promoviendo el poder socializar la información de manera más efectiva porque la gente cree que una persona que vive violencia está ahí porque quiere estar, que le gusta estar. Y entonces eso es parte de los mitos, de la cultura, de los estereotipos que se tiene que ir quitando, ¿no?, trabajando, reeducando para que podamos brindar un servicio y una atención más oportuna y más adecuada. Psicóloga, ya para concluir esta entrevista, regálenos números telefónicos o cómo podemos nosotros pedir esta ayuda y asesorarnos sobre este tema también. Sí, mira, yo pertenezco a la Dirección de Salud Psicosocial, está el teléfono 317-7049, es directo, y está una línea de atención en el Centro de Atención Nueva Vida aquí del centro, que es el 9933-57-2214. Bueno, pues le agradecemos mucho, psicóloga, por esta entrevista para, pues, bueno, que no llegue a mayores que los índices de violencia familiar no aumenten, a pesar de la pandemia, que no debería ser pretexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir brevemente.